¿Vosotros podrías hacer una pregunta mientras pasa? Se llama el resto del plato del minuto 27, Bárbara, y esto va a comenzar... Cuando yo te diga para tiempo, vámonos arrancando, Bárbara. Dame tres palabras que terminen el ton, tres palabras que terminen el ton, tres palabras que terminen el ton. Tons, 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 tons. ¡Ah! ¡Y sale el palo amarillo! ¡Súbame! ¡Dame el tono aquí! ¡Dame el tono aquí! ¡Muy bien, mis señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis señores! ¡M ¡Muy bien, mis señores! ¡Muy bien, mis bastards! ¡Muy bien, mis cyana! ¡Muy pedazos! ¡El 69! ¡Vamos! 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 ¡Para! Y ya se acabó su placo. Me quedaron las manos. Dos metros veinte por allá arriba. ¡Vamos! Señor Monsen. Quedo blanco, no quedo blanco. Lo gané, lo gané. Señor Monsen. Me esforcé. Usted que es especialista en... ¡Vueva tienda, hueva tienda! ¡Sí, sí lo es! ¿Le vas a seguir adelante? ¿Esto está a punto de merengue o no? Y si no, te lo bailo, mi amor. Y si no, te lo bailo. Es bien que sale. ¿Está o no está? Te falta un poquito, pero está a punto. O sea que... ¡Vuey! ¡Vuey! No conoce el señor Monsen. ¡Sí conoce! ¡Sí conoce! ¡Sí conoce! ¡Vueva! Entonces tenemos que decir señores que Bárbara Medicine pasó el reto del plato en el punto 27. Nos vamos a dar un corte. Y enseguida venimos con más del quiso. ¡Vueva! AllegNada Certificate ¡Vuevo! ¡Vueva!